Moscú en Tbilisi ya a punto está de entrar la noche puesto que son las 7 y un minuto de la tarde mientras comienza el partido en estos momentos el Spartak de Moscú juega con Dazaev, su guardameta titular que había sido duda hasta última hora, Gocha, Machaipche, Mirzayan, Samojin y Romancev en defensa Cherensov, Machaipche y Zadlo en el centro del campo y Svetsov, Gabrylov y Sidorov en ataque ha comenzado el encuentro, atención el lanzamiento sobre el exterior derecho Svetsov ha cortado la defensa del Real Madrid y saque de banda por tanto para los soviéticos el campo está totalmente abarrotado de público, este estadio de Tbilisi con capacidad para 80.000 espectadores cuando juega Gocha, Machaipche, junto a él está Juanito, lanzamiento al delantero centro, Gabrylov Gocha, Machaipche, sigue el lateral derecho con la pelota, Camacho junto a él atención, ha jugado con Sidorov, primer balón de peligro sobre la portería de García Rebón que observen ustedes como indica a sus defensores que deben cuidar un poquito más los marcajes ante este balón peligroso que ha sido arrebatado sobre su portería el Real Madrid, como pueden ustedes observar, de salida Uri Stilique se ha colocado como defensa libre es Stilique el que juega la pelota, quedando prácticamente Pineda y Santillana como hombres punta y Juanito como media punta es Cortés, deja a Juanito Zatló junto a él, sigue Juanito, bonita la penetración, ha dejado sobre Pineda García Hernández que no llega, le ha quitado la pelota a Sierrenkov atención al contraataque del Spartak de Moscú Sierrenkov sigue con la pelota sigue Sierrenkov, cambia sobre Svelov ha dejado sobre Macha Itze hay que recordar que juegan dos hermanos Macha Itze en el Spartak de Moscú y balón para el Real Madrid que juega ahora con Santillana Santillana sigue con la pelota envía sobre Gallego Gallego sobre García Hernández García Hernández, Juanito Juanito intentó lanzar sobre Pineda y ha cortado Macha Itze Macha Itze abre sobre Sazlo otro de los centrocampistas del Spartak atención Sazlo Macha Itze y en última instancia perdió afortunadamente la pelota que llegó a García Ramón ahí está Macha Itze Manuchar Macha Itze el centrocampista, el cerebro prácticamente podríamos decir del Spartak de Moscú cuando juega Gallego lo hace sobre Pineda deja a Juanito sigue Juanito marcado por Gocha Macha Itze atención al balón que enviaba sobre Santillana y ha cortado Samojin de nuevo el balón en poder del Spartak Serenkov sobre Cabrilov el delantero centro al que gusta arrancar desde atrás balón hacia Sidorov y ha cortado el Real Madrid perdido el exterior Sidorov balón para Stilike es Ángel Ángel sobre Stilike Stilike con Sabido ha pasado ya Sabido y ha habido falta indica el árbitro de Sabido al exterior izquierdo Sidorov falta contra el Real Madrid empate a cero goles partido entre el Spartak de Moscú y el Real Madrid Serenkov lanzamiento a Sarslo al que marca Ángel y balón para Stilike le pide el balón Juanito juega con Sabido ahora ya sí es Juanito tiene antelar Serenkov Juanito con la pelota deja para Stilike el Madrid está muy advertido de las salidas en trombas del Spartak de Moscú aquí se habla de un equipo bastante irregular que sale con mucha fuerza en los primeros minutos que poco a poco se va apagando esperemos que sea así por el bien del equipo blanco juega Pineda junto al Mirsayan de nuevo saque de banda favorable al Real Madrid va a ser Gallego el que juegue con Juanito deja para Ángel Ángel sobre Juanito atención posición correcta pero no llegó la pelota Ángel cortó antes el capitán y lateral izquierdo Romance atención Siderov juega con Gabrilo Gabrilo ha perdido ante Gallego Gallego juega con Camacho contraataque del Real Madrid Santillana Santillana sobre Stilike intentan dejar en fuera de juego por eso aguanta Stilike la pelota Pineda no ha podido seguir sin embargo ha recuperado Juanito pero ya en el envío de Juanito no fue muy afortunado cuando intentaba profundizar sobre Pineda Romancev el capitán y lateral izquierdo juega con Samojin el marcador de Santillana Gocha Machaitse y enviaba hacia Siderov ha cortado Cortés Juanito y Stilike lanzamiento hacia Camacho intentó cortar el libro Mirzaian y es el que opta ahora por enviar sobre su guardameta Gazaev Machaitse Manuzar Machaitse Sherenkov ha cortado García Hernández en falta falta contra el Real Madrid digamos que el el Esparta que está jugando con los hombres fijos con cuatro un cuatro cuatro dos puesto que Gabri Lov podríamos decir que se ha quedado como cuarta centrocampista aproximadamente lo mismo que hace Juanito en el Real Madrid ahí estaba Gabri Lov enviando sobre Gocha Machaitse atención Juanito junto a él Gocha Machaitse sigue con la pelota lanzamiento fuera primer lanzamiento con serio peligro sobre la portería de García Ramón a cargo del lateral derecho Gocha Machaitse un jugador muy querido por la afición de Piflis y pues no en vano es de aquí los dos hermanos Machaitse han jugado en el dínamo de Piflis y son locales lo que de alguna manera decanta un poco más la afición hacia el Esparta Temoscu sin olvidar que el Real Madrid es un equipo muy admirado aquí en la Unión Soviética juega Sherenkov Gabri Lov ha enviado mal cortó Ángel Ángel sobre Estilique Estilique a García Hernández con campo García Hernández sin forzar el Real Madrid en estos primeros minutos lanzamiento muy largo hacia Pineda y ha cortado Mirzaya de nuevo balón en poder de los soviéticos Sherenkov juega con Manusar Machaitse Gabri Lov al que sigue Gallego apertura de nuevo al lateral Gocha Machaitse es el hombre que está llevando algún peligro en sus intervenciones ha habido falta por empujón a Gocha Machaitse y el Real Madrid deberá tapar un poco las incursiones desde el lateral derecho que hasta el momento ha sido el hombre que ha provocado el peligro sobre la portería de García Ramón siete minutos a punto ya de cumplirse el minuto ocho de la primera parte empate a cero goles cuando Shadlo y Manusar Machaitse están junto al balón Sidorov Gabri Lov y Esveso dentro del área en busca de arrebate vamos a ver por qué se deciden Manusar Machaitse no ha sido Gabri Lov en definitiva el que ha lanzado de nuevo balón para los soviéticos Gocha Machaitse que ahora perdió y el saque corresponde al Real Madrid Camacho sobre Spidike García Ramón y el balón ahora en poder de Ángel Ángel sobre Camacho tiene juntada la Juanito recibe Juanito Juanito y Camacho el envío de Juanito demasiado largo y con ventaja para el libero Mir Sayan Mir Sayan sobre Gocha Machaitse de nuevo Mir Sayan el hombre más retrasado del equipo soviético deja sobre Samo Hinn Samo Hinn Gocha Machaitse el Real Madrid totalmente replegado ha dejado para Gabrilov por ser con ustedes a donde se viene y de nuevo Mir Sayan con la pelota marcaje al hombre por parte del Real Madrid y ahí le resulta hasta el momento difícil a los jugadores soviéticos pasar esa barrera envío mal Ángel sobre Juanito de nuevo Gocha Machaitse con la pelota Manusar Machaitse cambia hacia el lateral izquierdo y capitán del equipo Romance Romance Zaflo Machaitse el Real Madrid cerrando y fijando muy bien sus marcajes y observen las dificultades que hasta ahora están encontrando los soviéticos de llegar al área de García Ramón atención Siderov junto al Cortés sigue Siderov ha eludido en primera distancia Cortés Siderov mantiene todavía la posesión de la pelota atención Gabrilov ahí no ha llegado el exterior derecho es Besov también una magnífica oportunidad atención al contraataque del Real Madrid es Gallego Gallego con la pelota deja sobre Juanito colocado como exterior izquierdo atención Juanito envía hacia Santillana no va a llegar Santillana si lo ha hecho Romance y balón para Saslo Saslo sobre Siderov con el García Cortés ha recuperado Cortés para el Real Madrid Cortés sobre Juanito atención Juanito lanza intentó el disparo primer disparo sobre la portería de Tazaez pero flojo y muy desviado a punto de cumplirse el minuto 11 de la primera parte empate a cero goles en Tbilisi entre el Espartac de Moscú y el Real Madrid Manusar Machaitze sobre Cherenkov García Hernández juega con Ángel Juanito Romancev junto a él se llevó por fin el Real Madrid a pelota Juanito ahí jugando con Ángel y saque de banda contra el Real Madrid indicación del juez de línea Manusar Machaitze de nuevo al ataque el Espartac de Moscú Siderov y Cortés el saque ahora correspondió al Real Madrid y balón para Estilique que es el que cambia sobre Gallego como habitualmente viene haciendo el Real Madrid en las competiciones europeas y sobre todo fuera de su campo juega con Estilique de Libre y Gallego en el centro campo atención porque el contraataque puede ser peligroso Gocha Machaitze Sazlo Cortés va a salir al cruce atención al centro que corta a Estilique Juanito contraataque del Real Madrid vienen seis hombres del Real Madrid Juanito se llevó muy bien atención al contraataque de Juanito sigue Juanito que pena porque en los últimos metros cuando podía haber seguido García Hernández se le fue la pelota ahí está García Hernández ha sido objeto de falta el árbitro sin embargo deja seguir el juego el señor Busek de Austria mientras el Real Madrid intentaba mantener la posesión de la pelota porque García Hernández parecía no haberse recuperado sin embargo el árbitro ha indicado que podía efectuar el saque atención ese es el exterior derecho Svelof que ha cortado perfectamente la defensa Saslo deja sobre Sidorov ante él de nuevo Cortés Manusar Machaitse y García Ramón ahí está el centrocampista Manusar Machaitse que fue el que disparó sobre la portería de García Ramón a los 13 minutos de la primera parte con el marcador todavía en empate a cero digamos que ahí está Santillana Pineda sobre Juanito Juanito Pineda y Santillana adelantados juega sobre García Hernández García Hernández con Ángel Ángel va a intentar enviar sobre Santillana pero ha cortado Machaitse atención Gabrilov ha salido perfectamente Stilique García Hernández con Gallego envió mal pero recuperó Juanito García Cortés Gallego balón para Juanito de nuevo Pineda y Santillana dentro del área va a intentar llegar Pineda a esa velota si evitó que saliera pero recupera Romancev para los soviéticos de nuevo Manusar Machaitse todos los ataques de su equipo pasan por este veterano ya 32 años que es el que ha enviado sobre Sidorov y ha tenido Stilique que cortar con la mano porque se había llevado perfectamente el jugador soviético el exterior izquierdo Sidorov y prácticamente de haber salvado a Stilique se hubiera quedado solo con García Ramón atención al lanzamiento de la falta ha colocado el balón Svesov el exterior derecho 21 años internacional y atención a su disparo Svesov y García Ramón ha rechazado atención porque continúa el peligro sin embargo Santillana es el que ha despejado no pudo hacerse con la pelota García Ramón Gocha Machaitse jugando con Mirzayan el líbero apertura sobre Roman Sef el capitán es Gabrilo y Gallego saque de banda para los soviéticos ante el enfado de Juanito ahí está Roman Sef jugando con Samojin Samojin lanza hacia Gabrilo y de nuevo falta contra el Real Madrid indica el señor Busek falta contra el Real Madrid peligrosa falta porque los soviéticos no olvidemos son grandes lanzadores a distancia ahí está García Ramón colocando la barrera y Machaitse que ha enviado mal tocó muy flojo y sin ninguna dificultad para García Ramón 16 minutos de juego de la primera parte continúa el empate a cero entre el Spartak de Moscú y el Real Madrid partido correspondiente a la ida de cuartos de final de la Copa de Europa García Hernández juega con Ángel ha perdido Ángel atención porque Svesov viene junto a él ha sabido Siderov en el centro de la defensa y tocando Estilique se ha hecho con la pelota García Ramón Sabido ha dejado el marcaje del delantero centro Gabrilov para encargarse de Svesov así pues Sabido se encarga del número 7 Svesov mientras que Cortés lo hace del número 11 de los dos puntas del Spartak el número 11 es Siderov para que Gallego sea el que se encargue del marcaje de Gabrilov a falta ahora es favorable al Real Madrid Gallego Camacho que es el que va a sacar al verse liberado del marcaje del exterior derecho Svesov se ha encargado del centrocampista Cherenkov el número 10 y va a ser Camacho el que efectúe el lanzamiento de la falta cuatro jugadores del Real Madrid al borde del área ha asaltado Pineda pero sin ninguna dificultad para el guardameta Taza F ahí está Gocha Machaizze el día sobre Saslo Saslo apertura hacia su capitán Romancev atención tiene que salir Stilike hacia Romancev ahí está Stilike lo ha eludido no ha podido con el segundo regate y recupera Saslo para el Spartak atención Saslo ha intentado hacerla para con Siderov y Gabrilov no ha podido llegar a esa pelota estaba en posición correcta no observamos ninguna indicación del juez de línea García Hernández sobre Pineda Pineda tiene frente a la Gocha Machaizze sigue Pineda pero ahí era ya realmente muy difícil pasar porque tenía que desbordar a dos hombres ahí está Gocha Machaizze sobre su hermano Manuzar el libero Mirza y el capitán Romancev los ataques ahora han cambiado de lateral en los primeros minutos fue Gocha Machaizze cuando juega Gabrilov y la pelota mansamente para García Ramón decíamos que en los primeros instantes había sido Gocha Machaizze el lateral derecho el que había efectuado las incursiones más peligrosas porque Pineda se había situado como exterior derecho ahora al Venecia a la izquierda ha quedado más libre el lateral izquierdo y capitán Romancev al estar Juanito liberado de marcaje Ángel Gallego de nuevo Ángel ante el Romancev García Hernández ha controlado bien y ahora el árbitro sin embargo no aplicó la ley de la ventaja lo hizo muy bien en la anterior ocasión pero ahora no cuando realmente ha perjudicado al Real Madrid al señalar la falta Santillana deja sobre Camacho no ha controlado bien Camacho y atención a Manu Sarmacha y es el que lleva la pelota Siderov con el que ha venido García Cortés de nuevo Manu Sarmacha y sí cambio de juego hacia Mirzaian el libero este deja sobre Romancev el capitán de nuevo el lateral al ataque Romancev deja sobre Svesov ha perdido antes ha habido atención Juanito sobre Pineda y no ha podido llegar en primer término ahora sí ha recuperado perfectamente Pineda atención Pineda con la pelota va a lanzar y su disparo fue bueno pero sin dificultades para Tazae sabido el cambiado fuera de banda ante la presencia ahí tienen ustedes el marcador 20 minutos de juego de la primera parte continúa el empate a cero de nuevo el saque de banda favorece a los soviéticos y va a ser el exterior izquierdo Siderov el que juega con Manu Sarmacha con el García Hernández Samo Jim el marcador central Manu Sarmacha García Hernández junto a él Samo Jim ha podido evitarle la pelota Camacho atención al centro no sin embargo los soviéticos recuperan la posesión de la pelota Santillana ha recuperado para el Real Madrid ha habido mano clara de Machaice la verdad es que en estos 21 minutos el Real Madrid está controlando bien no se ha visto agobiado aunque también sí han llegado los soviéticos en algunas ocasiones pero tan solo en una con en dos con verdadero peligro va a ser García Cortés el que lance Gallego Ángel Sobre Espirique cambia hacia Camacho ha tocado muy bien Camacho hacia Santillana Gocha Machaice junto a él no la ha podido evitar Santillana tampoco a su hermano y ahora ha indicado falta de Santillana el árbitro Scherenkoffal centrocampista que sigue Camacho y aquí su posición Gabrilo deja sobre Machaice y Machaice hacia el libero Mirzayan Mirzayan con Shaslow a la fin marca Ángel de nuevo el libero Mirzayan Sidorov Manuzar Machaice ahora con el Camacho y Pineda obtuviendo el despeje del defensor ha enviado Ángel fuera de banda ahí está Sidorov Cortés junto a él falta de Cortés indica el señor Buse falta contra el Real Madrid ahí está Saslow junto a Juanito y el señor Buse que el austriaco que dirige el partido mientras García Ramón coloca a su barrera hay cuatro jugadores soviéticos en busca del remate Gabrilo Espeso Sidorov y atención porque lanza Saslow ha controlado Gabrilo y el Madrid despejó la situación le había caído peligrosamente el balón al pecho a Gabrilo en una posición clara de marca va a ser Gocha Machaice el que saque Gabrilo Gocha Machaice Sidorov Gocha Machaice Cherenkov ha cortado muy bien sabido y atención al contraataque del Real Madrid lleva la pelota Pineda Pineda Juanito Santillana es el que recibe Santillana atención se ha ido muy bien Santillana buscando hueco Pineda y Pineda no ha podido encontrar una posición de disparo ni tampoco el controlar la pelota el contraataque había sido muy bien llevado por Santillana cuando Gabrilo es el que abre sobre el centrocampista Saslo al que marca Ángel Saslo Ángel de nuevo en su búsqueda atención Saslo deja para Mirzayan el libre atención va a disparar Mirzayan ha cortado Camacho el Real Madrid se ve presionado de nuevo Mirzayan Saslo García Hernández le ha quitado perfectamente la pelota atención Juanito Santillana lanzamiento largo con ventaja quizás para Romance no va a llegar Ángel y efectivamente lo ha hecho el capitán del Esparta atención porque Ángel ha robado la pelota atención al centro pasado Santillana que parada ha hecho Daza que parada señores ha hecho Daza y qué ocasión para Santillana qué ocasión para el Real Madrid a los 24 minutos de juego de esta primera parte qué balón había robado Ángel el realizador no nos ofrece hasta el momento la repetición de la jugada qué balón ha robado Ángel centro pasado llegó perfectamente Santillana pero cómo reaccionó el guardameta Daza por algo le llaman el nuevo Yassin aquí en la Unión Soviética qué bien reaccionó porque el remate era impecable e implacable ahora fue García Hernández pero con menores dificultades para ese gigantesco guardameta sobre el que existían serias dudas al menos así lo expresaba el entrenador Vescoff el del Spartak de que pudiera alinearse sin embargo para los periodistas era claro que Daza iba a jugar decía que era duda porque había sido operado de apendicitis en el mes de noviembre y no estaba recuperado qué ocasión para Santillana señores a los 24 minutos atención porque ha cortado Stilike García Hernández Stilike de nuevo ahora ya controlando la pelota por primera vez Stilike avanza desde su posición de libero ha cortado Cherenkshoff deja sobre Saslo Saslo hacia el exterior Sveso ha habido falta de Sabido recordemos que Sabido se encarga del marcaje del número 7 Svesoff y Cortés del número 11 Siderov que son los dos hombres puntas del Spartak de Moscú quedando Stilike libre y saliendo Camacho a marcar al interior que entra por esa banda que es Cherenkshoff Ángel se encarga de Saslo García Hernández de Machaizze y Gallego de Gabrilo Juanito queda libre mientras que Samojin se encarga de Santillana y Gocha Machaizze de Pineda ahora quedando un poco a la búsqueda de Juanito y este también a la suya del capitán Romancez lateral izquierda Gallego sobre Cortés situado ahora aquí en su marcaje a Sidorov que ha sido el que le ha quitado la pelota Pineda y Gocha Machaizze Manusar Machaizze atención porque ha jugado con Gabrilo Gabrilo de apertura a Saslo ahí está Stilike frente a él Saslo ha cortado perfectamente Stilike Juanito juega con Pineda Gallego Juanito de nuevo más adelantados Pineda y Santillana hacia Santillana va la pelota atención Santillana posición correcta Santillana hacia atrás hacia Juanito que no 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 ha llegado Juanito sin embargo ha recuperado perfectamente Pineda Juanito intenta él solo la penetración Camacho Camacho hacia Santillana ha sido obstaculizado claramente García Hernández y va a llegar va a llegar Dazaez se quejaba Santillana de que ha sido obstaculizado no en el salto sino precisamente cuando iba a saltar fue empujado por el marcador Samojin Romance juega con Manusar Machaitse apertura a Sidorov ahora colocado como extremo derecho ante el Cortés ha cortado Cortés atención Juanito ante el Samojin Juanito sigue con la pelota deja sobre Gallego ha perdido ante Gabrilos Sidorov y es Cherenkov Gabrilos y Gallego no ha llegado García Hernández y lo hace Ángel Ángel sobre Pineda Pineda a Juanito ante el Gocha Machaitse atención Juanito no le botó la pelota hay que decir que el campo está bastante irregular aunque aparentemente ofrece buenas condiciones está bastante irregular y ahí ha dado una clara muestra en esos botes que han hecho que Juanito perdiera el control de la pelota García García Ramón ha tocado sin embargo García Hernández Gocha Machaitse sigue la cosa sobre la portería de García Ramón ahora ya ha enviado fuera Juanito Sidorov con el Cortés y de nuevo ahora no ahora el saque es favorable al Real Madrid como han podido ver ustedes a indicación del juez de línea Juanito Camacho intentaba enviar sobre Gallego falta de Gallego sobre Machaitse están los dos hermanos Machaitse va a ser Gocha el que saque con Gabrilos y Esbeso dentro del área hacia Esbeso es el que ha controlado con Elsa Vido y García Ramón Juanito García Hernández ha eludió a Saslo Ángel sigue Ángel atención Juanito de nuevo iba a ese balón hacia Ángel balón que ha robado Manusar Machaitse Gocha Machaitse deja sobre el marcador Samohin y este sobre Neil Sayan ahí está de nuevo Gocha Machaitse al que ahora sale Santillana y Stilike adelantándose a Esbeso Stilike Santillana se incorpora Camacho también al ataque sigue Santillana cede a Camacho Camacho hacia Pineda deja Juanito atención y cortó Mirzayan Pineda ha saltado García Hernández Juanito de nuevo balón en poder del Real Madrid le apoya atrás Camacho recibe Camacho no va a llegar no va a llegar ese balón hacia Santillana ha recuperado Ángel atención Santillana posición correcta ante el Romansef el lateral izquierdo Santillana sigue con la pelota buscando apoyo o salida no ha encontrado ninguna de las dos cosas porque entregó a Gabrilo ascendido al contraataque de los soviéticos dos hombres adelantados ahora también lo hace Saslo pero ha llegado antes de Stilike se le escapó del control la pelota a Stilike y de ahí que ante el acoso de Saslo enviase sobre García Ramón Stilike de nuevo García Hernández cambia perfectamente a la posición de Ángel le sale Saslo hacia Santillana obstaculizado por tres defensores no ha podido ni siquiera intentar el saque Juanito que vio perfectamente adelantado a Gabriel a Dazaez envió con mucha astucia pero ligeramente alto como han podido observar en la imagen como ven ya es noche cerrada sobre Tbilisi el estadio hay que insiste que está totalmente abarrotado de público unos 80.000 espectadores juegan Mirzaian realmente solo en los momentos de contraataque cuando los jugadores madridistas no tienen bien fijados los marcajes es cuando el Spartak de Moscú ha llegado con peligro a la posición de García Ramón y de alguna manera viene a confirmar lo que les adelantábamos al principio de que el Spartak es un equipo que sale con mucha fuerza en los primeros minutos fuerza que poco a poco va perdiendo atención porque Svesov tiene la pelota ha dejado atención a y afortunadamente Cortés despejó porque la presencia de Siderov era peligrosísima García Hernández intentó el túnel pero perdió la pelota recupera Romance de nuevo García Hernández sigue el juego Juanito ha recuperado para el Real Madrid está perfectamente situado Santillana todavía no lo ve Juanito intenta llegar él solo pero tampoco realmente es difícil cuando el Real Madrid de nuevo es el que ataca Camacho como un centrocampista más al salir a Cherensoff García Hernández Pineda ante el Romance sigue Pineda perdió la pelota indica el hábito que sigue al juego Saslo sobre Svesov ha eludido que viene eludido ahora ha sabido atención tiene que salir Stilic al cruce sigue el exterior Svesov ahora ya ha sabido de nuevo junto a él otra vez más lo ha eludido y la pelota tocada por Camacho llega a los pies de Gabrilo ante el gallego Gocha Machaitze y Stilic el que envió fuera de banda 35 minutos de juego de la primera parte continúa el empate a cero goles entre el Real Madrid y el Esparta que atención García Ramón ante la presencia de Siderov cuando juega de nuevo el Real Madrid Ángel atención al contraataque blanco va a apoyarle en corto Juanito Juanito el que lleva la pelota Santillana y Pineda en el centro del área atención Santillana de nuevo Santillana provocando el peligro con su remate ahora con menor fortuna porque fue prácticamente a las manos del guardameta Dazaez a los 35 minutos se produjo el remate de Santillana han sido los dos remates del delantero centro del Real Madrid los que han llevado el mayor peligro el único peligro podríamos decir sobre la portería del Esparta sobre la portería que defiende Dazaez ahí está de nuevo Santillana que bien se ha llevado el balón con el pecho de Santillana ay que pena de nuevo que oportunidad para Santillana como observó que se había adelantado ahí está la repetición y ante la salida de Dazaez que ha enviado a córner que nueva oportunidad para Santillana cuando se había quedado solo ante Dazaez como vio que no llegaba el jugador Samo Jim cuando saltó a por la pelota lo esperó con el pecho pero su disparo fue rechazado por Dazaez que tres oportunidades para Santillana Camacho de nuevo va a saltar Santillana ha despejado Romance y por tanto el saque de banda es favorable al Real Madrid ahí está el marcador y el tiempo de juego 37 minutos de la primera parte empate a cero goles pero con las tres oportunidades más claras del partido para el Real Madrid sobre todo la primera y la tercera juega Ángel de nuevo cortes muy largo demasiado largo y con toda la ventaja para el portero Nil Sayan deja sobre Samo Jim Gocha Machaitze y de nuevo Nil Sayan con la pelota ahí ya están todos los jugadores controlados todos los jugadores marcados y de ahí que Stilike llegará claramente a esa pelota en cuanto los soviéticos salen con lentitud en su defensa los jugadores madridistas van rápidamente a la búsqueda de su par recordemos Cortés sobre el exterior Sidorov Sabido sobre el otro extremo Esvesov Gallego sobre Caprilov el delantero centro que es un cuarto centrocampista García Hernández con Machaitze atención ha saltado muy bien Sabido Shaslo Romancev ante el Juanito sigue Romancev ha salido Stilike sin embargo se ha llevado perfectamente la pelota Esvesov otra vez Esvesov peligrosísimo el exterior derecho es internacional claramente lo está demostrando porque es el hombre que está llevando más peligro sobre la portería del Real Madrid atención Juanito intenta enviar sobre Pineda no ha llegado Pineda recupera García Hernández Gallego Camacho ahí hay más espacio libre Santillana deja sobre Gallego Juanito ahora el Real Madrid sin prisas no hay huecos esta es la verdad y Juanito se entretuvo demasiado realmente Juanito había frenado ese ataque del Real Madrid un poco buscando la colocación de sus jugadores atención porque se lleva la pelota Sidorov ante el Cortés ha cortado Cortés y saque de puerta indica el juez de línea ahí está claramente indicando con su bandera que tendrá que poner la pelota en juego en juego el Real Madrid digamos que a veces Juanito que está llevando realmente bastante peligro con sus arrancadas desde atrás bueno pues unas han llevado peligro como decíamos y otras pues como la anterior ha perdido un tanto ingenuamente el balón otras veces ha sido el mal estado del terreno y va a llegar sí ha llegado ha llegado sabido Ángel de nuevo sabido Gallego muy bien se ha llevado muy bien Gallego la pelota sigue y ha indicado falta ha indicado una falta creíamos que el árbitro había aplicado la ley de la ventaja pero no indicó la falta sobre Gallego y atención al lanzamiento de Juanito Gocha Machaice es el que ha despejado Stilic sobre Camacho García Hernández posición correcta un regate Juanito va a intentar la penetración por el extremo muy bien a Sierrenkov Santillana y Ángel fuera de Moisés fuera Santillana entró muy bien sobre el guardameta y sobre Shachmojin tenía que jugársela el guardameta ante la presencia de Santillana en esta ocasión con menos claridad para su remate una vez más insistimos en en las incursiones de Juanito que como en esta ocasión si antes perdió de genuamente la pelota en esta no han podido observar atención porque García Hernández lleva la pelota Santillana no ha llegado a Santillana se adelantó antes Mil Sayan que envió a su guardameta como les estaba indicando las incursiones de Juanito como en este último caso si han llevado bastante peligro ante Dazaez hasta ahora no hay resultado positivo porque no ha estado ha acertado realmente Santillana en esas acciones atención ahora de nuevo Santillana y que el balón fuera otra vez Santillana ahora muy obstaculizado por el guardameta que es el hombre que ha quedado tendido ha chocado con Santillana pero realmente el delantero del Real Madrid no podía eludir no podía eludir tenía que rematar como el guardameta pues también tenía que jugarse un tanto el físico como así lo ha hecho para evitar que Santillana pudiera hacerlo con claridad porque tan solo el obstáculo la dificultad ha hecho que Santillana impulsara afuera si el guardameta no se hubiera jugado su tipo ahí ante el delantero centro del Real Madrid estuviera controlado y ya la facilidad hubiera sido mayor parece que afortunadamente se recupera de Asaev la jugada se produjo en el minuto 42 y ahí está el marcador indicando el tiempo y el resultado ahí está Dashaev ya recuperado 23 años tiene el joven guardameta del Spartak de Moscú que realmente está demostrando sus magníficas cualidades de las que hacen gala aquí en la Unión Soviética ahí está el capitán Romancev estamos en los últimos instantes de la primera parte el marcador empate a cero goles Romancev sobre Samojin Cherensov al que vean como sigue Camacho Macha Itze de nuevo Cherenkov Camacho junto a él saque de banda para el Spartak Cherenkov como ven ustedes son todos pobres jugadores desde Spartak de Moscú tiene 21 años y va a ser Gocha Macha Itze 30 años el que pone la pelota de juego ahora el saque corresponde al Real Madrid al no haber podido controlar Cherensov Pineda ha intentado eludir y han visto como le ha obstruizado con el codo Samojin y ha indicado efectivamente ha indicado la falta creíamos que el árbitro no había observado la obstrucción antirreglamentaria de Samojin sobre Pineda va a ser Camacho el que lance 44 minutos y medio de la primera parte sigue el empate a cero va a lanzar Camacho y ahora sí ahora Camacho lo hace y para Dashaev del punto de penalti hacia adentro el juego aéreo realmente es muy favorable para el guardameta a pesar de el Real Madrid contar con un hombre como Santillana van a usar Macha Itze con el García Hernández ahí siguen los dos ha cortado ahora muy bien García Hernández recupera Romance para el Spartak deja sobre Mirzaian Mirzaian sobre Caprilo a punto ha estado a recuperar Juanito Saslo ante el Ángel ha cortado en falta según indica el árbitro Ángel y falta cuando ya se han cumplido los 45 minutos correspondientes a la primera parte atención atención porque expresó y fuera fuera el lanzamiento de dos minutos cuando Santillana también ante el guardameta Dasaev envió fuera envió fuera porque prácticamente cuando iba a meter el pie en un balón que venía de arriba el guardameta se le echó encima si de nuevo señores les saludamos desde Tbilisi donde va a comenzar la segunda parte del partido entre el Spartak de Moscú y el Real Madrid ha habido un cambio en el equipo Moscovita ha salido el jugador con dorsal número 12 concretamente Morozov sustituyendo a creemos que es el número 4 Samojin Morozov por tanto sustituyendo a Samojin el hombre que se encargaba del marcaje de Santillana y antes de iniciarse esta segunda mitad con empate a cero goles queremos dejar constancia de que tanto la junta directiva presidente Luis de Carlos jugadores del Real Madrid nos han mostrado su deseo de enviar un abrazo muy fuerte a Kini que pasa por unos momentos difíciles y a todos sus familiares así como al FC Barcelona hoy en palabras de Luis de Carlos los jugadores del Real Madrid van a intentar ganar el partido por dos razones fundamentales una el mantener su prestigio internacional y continuar en la Copa de Europa y otra para ofrecer su triunfo a Kini atención porque la jugada puede provocar peligro no ha sido así ha sido córner favorable al Spartak de Moscú en esta primera jugada con la que se ha iniciado la segunda parte así atención al saque de esquina recordemos que el Spartak de Moscú es un equipo según dicen los que le conocen muy bien que sale con mucha fuerza en los primeros minutos de partido atención Gabrilo va a tirar está fuera de juego un jugador no lo ha observado así el árbitro y Gallego el que ha intentado llevarse el valor ante la falta de Machaitse de Manuzar Machaitse pero los jugadores del Real Madrid de lo que se quejaban era que había quedado un jugador del Spartak en fuera de juego así pues insistimos por tanto que en estos momentos según decía nos comunicaba Luis de Carlos en estos momentos de tristeza y preocupación por los que pasan Kini y su familia del Barcelona el presidente Blanco en nombre de todo el equipo quiere enviarles un fuerte abrazo cuando juega Ángel con Juanito sigue Juanito con la pelota atención Ángel convertido como teórico extremo derecho ha errado en su pase a Juanito que ya en su incursión se había adelantado de nuevo Ángel recupera para el Real Madrid abre hacia Stilique el Real Madrid mantiene los mismos hombres los mismos 11 que iniciaron en el partido Santillana el hombre que ha tenido en sus botas y en su cabeza las mejores oportunidades de partido y Ángel Santillana Pineda atención va a llegar y saque de esquina se había escorado demasiado Pineda evidentemente el balón iba rápido y no tuvo más remedio que hacerlo al perder ángulo de tiro su centro provocó este primer saque de esquina del Real Madrid de la segunda parte lanzó uno en la primera mitad también los soviéticos llevan uno ahora y uno lanzaron también en el primer tiempo va a lanzar Juanito atención Pineda al primer palo García Hernández fuera ha indicado sin embargo falta el árbitro señor Gusek falta de García Hernández al guardameta Dazaer hay que incidir que el equipo soviético prácticamente no está rodado de ello se quejaba su entrenador Beskov porque aquí en la Unión Soviética no se ha iniciado el campeonato de liga terminó el 22 de noviembre y se inicia el último domingo del mes de marzo es por tanto el primer partido oficial que juega el Spartak esta temporada un Spartak que aporta siete hombres a la selección nacional soviética que estuvo en los Juegos Olímpicos de Moscú donde obtuvo la medalla de plata y también a la selección que efectuó la gira por América iniciada en el estadio Vicente Calderón de Madrid en el homenaje a Capón atención ha perdido García Hernández ante Machaizze Machaizze juega con Svesov ante el sabido se ha llevado se ha llevado muy bien la pelota Svesov este es uno de sus internacionales el exterior derecho y está dando claras muestras de su categoría como jugador cuando juega Gallego sigue Gallego se ha adelantado la pelota y ha habido falta clara de Sierenshov o a Camacho sobre Juanito Juanito hacia Santillana muy largo y con ventaja para Tassae atención porque Siderov ha eludido a Cortés no así ha sabido y el saque de banda favorable al Real Madrid va a sacar Cortés ahí está el lateral madridista Juanito Ángel de nuevo Cortés a punto ha estado de perder y ahora sí ahora ya en segundo término ha perdido juega Gabrilov sobre Svesov atención ha tocado Camacho y sabido el que despeja sobre Juanito atención al contraataque del Real Madrid son cuatro hombres contra cuatro Juanito eludiendo en primer término al recién incorporado defensor atención Juanito ahora ya no ha podido sin embargo con Gocha Machaitze después de haber evitado a Morosov Gocha Machaitze sobre Siderov de nuevo Gocha Machaitze pide Stili que un hombre que le salga el paso va a tener que ser él porque los jugadores están fijadísimos con sus marcajes ahí está Santillana con Sirensov deja para Siderov Gocha Machaitze Stili que ha tenido que salir a por él y ha sido el que ha enviado fuera de banda Gocha Machaitze sobre Mirzayan el líbero muy largo pero con toda la ventaja para García Ramón Ángel iniciando el ataque del Real Madrid Pineda al que sigue Román Seff el capitán de nuevo Ángel saque para el Madrid claramente ha cortado Román Seff no ha podido ahora Ángel vamos a ver si es capaz de llevarse el balón así ha sido y ha habido falta clara efectivamente ahora la ha pitado el árbitro la falta ha sido clara iba a sacarse está por medio de Cortés Pineda y Santillana como siempre en el borde del área en busca del balón no ha llegado Juanito si va a llegar Ángel Juanito ha controlado ha dejado seguir el juego no ha observado falta el señor Buse cuando Saslo inicia el contraataque del Esparta de Moscú atención Saslo de nuevo tiene que salir Stilic se ha quedado desbordado Ángel ha desbordado a Stilic atención viene Gallego se ha cruzado perfectamente Gallego deja que siga el juego a pesar de que el juego de línea había levantado la bandera y se ha observado perfectamente que la pelota había salido por la línea de fondo sin embargo juega Ángel Ángel con Juanito Juanito Pineda atención está en buena posición Pineda retrasa sobre Camacho de nuevo Juanito Juanito hacia García Hernández fuera de juego estaba fuera de juego García Hernández a pesar de que no había llegado de todos modos a esa pelota 7 minutos de juego de la segunda parte empate a 0 goles entre el Spartak de Moscú y el Real Madrid Sidorov juega con Cherensov Gabrilov ante el gallego Sidorov y Cortés ha interceptado muy bien Cortés Juanito de nuevo organizando el contraataque del Real Madrid apertura pero errada hacia Ángel Romansev Santillana a punto estado de quitarle el balón lo ha hecho Pineda pero en falta según indica el señor Busek ahí está Romansev el capitán del Spartak de Moscú cuando se llevan casi 8 minutos de juego de la segunda parte empate a 0 goles Romansev 27 años defensa lateral izquierda internacional también de la Unión Soviética el que juega sobre Svesov sabido ha cortado Camacho anticipándose a Scherenzov Santillana no pudo hacerse con esa pelota de nuevo Svesov y sabido está realizando un buen marcaje un buen partido sabido sobre este peligrosísimo jugador ahí está una vez más interceptando la jugada de ataque de Svesov segundo saque de esquina contra la portería de García Ramón en esta segunda parte va a lanzar el centrocampista Sasslo atención y García Ramón sin problema es el que se hizo con la pelota contraataque Juanito mucho campo y mucho espacio por delante sigue Juanito Pineda abriéndole huecos va a intentar la penetración hasta la línea de fondo lo consigue hasta el momento no hay ya donde Romansev le ha quitado muy bien la pelota le abrió el hueco Pineda pero ya el último regate no pudo Juanito Stilique Cortés de nuevo recupera el Madrid la posesión de la pelota García Hernández sin ninguna prisa ahora ha visto a Ángel hacia él y va el balón cortado por Romansev Sasslo a sobre Morosov el recién incorporado Morosov Sidorov y Cortés de nuevo Morosov atención al central Morosov que bien se ha adelantado la pelota pero evidentemente fue tan largo que García Ramón no tuvo ningún problema para hacerse con ella Gallego ante la presencia de Sidorov dejó a García Ramón Sabido deja a Gallego Gallego sobre Ángel no tiene desmarca en la banda de nuevo Gallego ha estado a punto de perder pero ha indicado falta el señor Bussek árbitro austriaco que dirige el encuentro Camacho ha cortado Mirzayan Juanito rechazó el central Mirzayan el disparo de Juanito Gallego sigue el acoso del Real Madrid es Estilique el que abre sobre Ángel Ángel buscando de nuevo hacia Santillana y el balón lo ha cortado Mirzayan se quejaba Sabido del empujón de Esbesos pero el árbitro le indicó que dejó seguir porque el Madrid continuaba con la pelota Pineda ha cortado Mirzayan va a intentar recuperar García Hernández no lo hace se lleva la pelota Cherensov sobre Gabrilov ante el Estilique y se cruzó perfectamente Sabido antes Besos cuando este intentaba llegar a la pelota 11 minutos y medio de juego de la segunda parte continúa el empate a cero entre el Spartak de Moscú y el Real Madrid partido de ida de cuartos de final de la Copa de Europa Juanito Ángel Cortés es Estilique el que abre sobre Sabido tiene campo como ven ustedes Sabido García Hernández Atención García Hernández Santillana Santillana sobre Ángel Ángel de nuevo sobre Camacho García Hernández no no se entendieron García Hernández y Camacho porque este no inició la incursión cuando este había hecho la pared con él para enviarle la pelota Morosov atención porque está subiendo con muchísimo más peligro que Samojin lo hizo en la primera parte Estilique muy largo demasiado no llegó Santillana Romancez es el que juega la pelota hacia Svesov recupera García Hernández para el Real Madrid hacia Juanito no ha podido recuperar García Hernández Sasslo para el Spartak Cherenzov sobre Gabrilo junto a él Gallego Cherenzov Juanito junto a él Machaiche ha eludido García Hernández atención porque viene Mirzaia en el libro es el que lleva la pelota Sasslo Sasslo ha interceptado Ángel Sasslo sigue con la pelota atención abre sobre Machaiche se ha cortado Estilique y ha entrado en falta clara Mirzaian sobre Estilique que ha quedado tendido vamos a ver si el realizador nos lleva hasta allí ahí está Estilique tendido porque la entrada fue realmente dura y peligrosa ahí sigue Estilique ahora el señor Busek autoriza a el masajista del Real Madrid y ahí va a aparecer inmediatamente Luis ahí está Luis Belerda el masajista del Real Madrid prestando sus cuidados sobre Estilique mientras tanto Boscov por si acaso ha hecho que del bosque inicie los ejercicios de calentamiento si en algún momento el realizador viene hacia esta banda podrán observar ustedes en la base de sus televisores a un jugador de Real Madrid calentando concretamente del bosque juega gallego abre sobre Ángel así que Ángel Cortés Cortés intentó enviar hacia Santillana sin embargo lo hizo sobre Sierenshov Saslo Pineda ha estado a punto de llevarse esa pelota Romance Saslo ante el Ángel sigue Saslo cambia perfectamente hacia Gocha Machaizze totalmente solo tiene que salir Estilique Atención Gocha Machaizze sobre Sidorov intentó dejar pasar la pelota y no ha llegado Romance Santillana con Juanito el contrataque tiene que ir más lento porque no hay nadie ahora ya Pineda más adelantado que Juanito sigue Juanito con la pelota atención se ha ido muy bien por la banda atención Juanito tiene junto a él a Morosov no lo ha podido eludir y recuperan los soviéticos concretamente Saslo sobre iba a enviar sobre Gabrilov cuando ha habido falta de Ángel ahí está Romance sobre Morosov Morosov a Sidorov que ha habido falta de Cortés va a sacar la falta Cherensov sobre Gocha Machaitze que tiene que venir a cortar Santillana Svesov impecable de nuevo sabido está haciendo un magnífico partido y sobre todo anulando al hombre más peligroso de la delantera del Spartak de Moscú al exterior derecho Svesov Mirzayan sobre Saslo Saslo intentó enviarla a su capitán Romance y por la pelota la recupera el Real Madrid el Tiri que observen ustedes como se queja de su pierna pero pues debe haber hecho alguna indicación al banquillo porque ahora mismo se acaba de sentar de nuevo Vicente del Bosque 17 minutos de juego de la segunda parte se van a cumplir y sigue el marcador en empate a cero goles un magnífico resultado para el Real Madrid pero que recordando las ocasiones de la primera parte hace pensar que es corto para las oportunidades que se han tenido García Hernández no ha recuperado ese balón que le intentaba enviar Camacho atención porque Macha Itze ha errado también y eso afortunadamente favorece al Real Madrid Gallego sobre Ángel Ángel sobre Sabido Sabido Gallego Gallego sobre García Cortés Cortés Camacho atención a la incursión de Camacho Juega con Pineda ante el Gocha Macha Itze sigue Pineda ahora se lo ha eludido bien sin embargo entre los dos hermanos Macha Itze evitaron su penetración el árbitro sin embargo había indicado ya falta de Pineda que es la que ha sacado Gocha Macha Itze el marcador sigue empate a cero goles y el guardameta de Asáez sin duda el mejor hombre junto con el exterior derecho del Spartak de Moscú jugando con Mirzaia en el libro Santillana Ángel Estilique alejando el peligro lo mismo que ha hecho Mirzaian va a intentar sabido se lleva la pelota Estilique Estilique con Gallego Gallego Juanito y saque de banda Juanito se queja ahí está discutiendo con Mirzaia en el libro del Spartak de Moscú y el árbitro que le va a llamar la atención evidentemente por sus gestos hacia el libro del Spartak de Moscú ahí está el señor Busek intentando calmar a los dos jugadores va a sacar la falta García Cortés ahí lo hace Cortés y Dasaev que como les decíamos balones del punto de penalti hacia su portería es imposible para los delanteros fuera Gabrilov Romansev incorporado también lo hace Saslo ahí está Romansev el capitán ante el ángel también Estilique Saslo intentaron hacer la pared y cortó Estilique atención al contraataque porque son Santillana y Juanito contra dos jugadores soviéticos sigue Juanito Mirzaian junto a él el hombre con el que ha tenido el problema y su disparo flojo y mal su disparo flojo y mal Juanito que se veía acompañado en este contraataque con Santillana eran dos contra dos Sidorov el que intentaba esa penetración ha habido falta no ha dejado seguir el árbitro y Estilique evitó que la pelota se perdiera por la línea de fondo ha evitado el córner por tanto Estilique que es el que recibe ahora y deja que sea definitivamente García Ramón el que saque hacia Juanito Sassló falta de Ángel 20 minutos y medio de la segunda parte empate a cero goles insistimos en que el marcador es bueno para el Real Madrid de cara al encuentro de vuelta a celebrar dentro de 15 días en el estadio Santiago Bernabéu cuando juega Morosov atención Morosov fuera muy desviado evidentemente a la vista del juego que está ofreciendo el Spartak de Moscú pues habría que pedirle un poquito más al Real Madrid quizá sus seguidores lógicamente estén pensando en que debía llevarse la renta de algún gol pero evidentemente eso es difícil de transmitir a los jugadores cuando en el terreno de juego ven asegurado un resultado que va bien y no se ven seriamente inquietados como es lo que le está pasando al Real Madrid que si en la primera parte contó con cuatro magníficas oportunidades en estos 21 minutos y medio que se llevan jugadores de la segunda no ha llegado en ningún momento con peligro a Dazaed tampoco lo ha hecho el Spartak sobre la portería de García Ramón juega García Hernández Pineda atención sigue Pineda va buscando hueco no lo ha encontrado y ha caído entre dos jugadores cuando amagó Juanito en el desmarque el árbitro estaba muy cerca mucho más cerca que nosotros y no observó ninguna acción antirreglamentaria de los defensores soviéticos juega Cherensov sobre Saslo Saslo tiene ante él a Ángel ha lanzado y cortó Stilike intentaba enviar sobre Gabrilov Cortés Stilike Cortés de nuevo muy bien sobre Stilike ante el acoso de dos jugadores soviéticos Ángel sigue Ángel tiene Romancef ante él Juanito sobre Sabido Sabido juega con Camacho tiene que salirle Gocha Macha y Chacamacho Juanito los jugadores del Real Madrid buscan continuamente a Juanito que da una de cal y otra de arena como en este caso que ha perdido ingenuamente la pelota ahí está Morozov y Stilike que envía fuera de banda cero a cero una vez más el marcador Spartak de Moscú frente a Real Madrid minuto 23 de la segunda parte Siderov y Cortés de nuevo el saque de banda será favorable a los soviéticos el público totalmente callado no hay que olvidar que el partido prácticamente de alguna manera se juega un poco en campo neutral porque el Esparta está muy lejos de su campo de Moscú y ante una afición que normalmente en los partidos de competición le es muy hostil hay una enorme rivalidad entre el Dinamo de Tbilisi el equipo local y el Spartak de Moscú hoy evidentemente el público tira hacia los soviéticos pero no en demasía hay una gran simpatía por el Real Madrid cuando va a lanzar Svesov esta falta atención muy fuerte y muy alto así de esa manera García Ramón ha quedado totalmente de estatua porque el disparo salió muy alto realmente el realizador está siguiendo pensamos nosotros demasiado cerca el juego demasiado en plano corto lo que en algunos momentos hace perder la visión del balón y sobre todo la visión de los jugadores prácticamente siguiendo al que lleva el balón en este caso ni eso se ha quedado con la defensa del Real Madrid cuando el balón está prácticamente en el área de Tazaev jugándolo Ángel ahora va a aparecer ahí está tres jugadores contra Ángel saque de banda para el Real Madrid no está muy afortunado el realizador soviético Ángel Juanito ha perdido Juanito Antrimir Machaitse Romasev junto a él y había salido ya cuando Juanito recuperó y rechazó sobre el jugador soviético había salido la pelota ha quedado en el suelo ahí debajo no se ve ahí está lo ven ahora me parece que ha sido Machaitse los soviéticos ahora entonces con diez hombres cuando lleva la pelota Ángel va a intentar llegar Santillana no lo consigue lo hace Gabrilov Gabrilov perseguido por Camacho atención Sidorov y Cortés había posibilidad de algún error en ese cruce pero lo resolvieron muy bien tanto Cortés como García Ramón Sabido ha intentado enviar sobre Gallego cuando ya se ha incorporado ya están con once de nuevo el Spartak de Moscú porque ya Manuzar Machaitse se encuentra dentro del terreno de juego Morosov Gocha Machaitse el lateral derecho que ha bajado bastante en su rendimiento en esta segunda parte sobre todo en el aspecto ofensivo no así en el defensivo Gallego sobre Ángel Ángel con Santillana ha perdido ha perdido Ángel no había podido controlar y al perder el balón intentó hacerlo en largo pero no pudo Romancef sobre Saslo Romancef con el Pineda y es en definitiva Mil Sayan el libero el que se lleva la pelota jugando con Sacha Gocha Machaitse Sidorov y Gocha Machaitse sigue el equipo soviético atacando y ha habido falta de Santillana ahí está otro jugador soviético haciendo ejercicio de calentamiento antirreglamentariamente porque no se puede calentar en la banda con la misma ropa que los jugadores que están en el terreno de juego va a entrar el jugador Cristinienko en sustitución del exterior izquierdo Sidorov con el número 15 Cristinienko por Sidorov el número 11 que realmente ha estado poco afortunado en sus incursiones tan solo en los primeros minutos provocó algún problema pero inmediatamente fijó su marcaje sobre el Cortés que ahora se hace cargo de Cristinienko y atención al lanzamiento de la falta rechazó muy bien Cortés Gallego y Cortés en definitiva ha hecho lo que en primera instancia ha hecho la defensa alejar momentáneamente el peligro para fijar de nuevo los marcajes ante el acoso de los jugadores soviéticos atención porque Gabrilov podía llegar a esa pelota ha recuperado Machaitse Sassló Sassló y García Ramón intentó un disparo en vez del centro hay ahora tres hombres de una gran altura que se colocan en el centro del área del Real Madrid en busca de balones altos son Sassló Sassló Svesov y el recién incorporado Cristinienko atención porque Machaitse va hacia Svesov y García Ramón de nuevo cortando la jugada de ataque de los soviéticos ha bajado el Real Madrid en su rendimiento con respecto a la primera parte ahí está Juanito una vez más y vamos a ver en definitiva porque los están siguiendo ya muy de cerca todos esos contraataques que Juanito llevó en la primera parte y que puso balones de oro a Santillana no ha podido realizarlos en ningún momento en la segunda mitad le han marcado mucho más Pineda ha estado a punto de llevarse esa pelota es Cristinienko el recién incorporado el que cambia el juego sobre su capitán Romance Gallego ha dejado momentáneamente a Gabrilov ya se ha incorporado junto a él Sassló Romance al que tiene que salir es Tilique ahí está Romance Sassló Ángel junto a él intentaba hacer la pared con Gabrilov Gabrilov es el que tiene la pelota sobre el exterior Svesov Romance Balón arriba estaban fuera de juego Gabrilov perfectamente lo ha marcado perfectamente el juez de línea estaba en fuera de juego Gabrilov a pesar de que ya no había ningún problema para García Ramón 30 minutos de juego de la segunda parte 30 minutos de juego empate a 0 goles 15 para final del partido el Real Madrid que podía haber asegurado prácticamente la eliminatoria en la primera mitad hasta el momento consigue un buen resultado empate a 0 goles ha tocado muy bien Santillana Romance y va a recuperar Camacho García Hernández Camacho de nuevo y atención porque Dazaef anticipándose a Santillana fue el que despejó se ha llevado con la mano el jugador soviético la pelota no lo ha observado el árbitro García Hernández Pineda Ángel ahora cosa el Real Madrid Juanito atención García Hernández no ha llegado llegó antes Mirza Ayan Sabido Romancev Saslo falta de Ángel falta de Ángel sobre Saslo el partido ha bajado mucho en esta segunda parte mucho mucho en su juego porque los soviéticos que más o menos siguen en su línea ahí está del Bosque que de nuevo ha salido a calentar el partido ha descendido notablemente en su juego en esta segunda mitad fundamentalmente por el Real Madrid porque el Esparta que está jugando prácticamente igual pero el Real Madrid había jugado muy bien en el primer tiempo atención ha bajado notablemente en su juego de ataque no así en el defensivo cuando juega Jerensov sobre Saslo atención Saslo fuera hay que insistir en ello porque los soviéticos han mantenido su tónica de juego todo el tiempo otro jugador del Real Madrid también sale a calentar es el guardameta Agustín el guardameta Agustín no sabemos si tendrá algún problema si parece que García Ramón se había quejado de su rodilla ha estado Luis Velerda allí con él atención porque va a intentar llegar Juanito y ha enviado a córner Gocha Machaitse segundo córner del Real Madrid en ese balón al que punto estuvo de llegar Juanito segundo saque de esquina va a lanzar el propio Juanito mientras Agustín y del Bosque parece que Agustín vuelve al banquillo no sabemos si va a hablar con el entrenador mientras del Bosque sigue en la banda se va a lanzar el saque de esquina atención Juanito Santillana ha tocado Santillana fuera ha saltado muy bien Santillana la verdad es que está llevándose todos los balones altos tanto ante Samojin en la primera parte como ante Morosov en la segunda Agustín vuelve a calentar después de haber estado un momento en el banquillo conversando con el entrador si pues del Bosque y Agustín en la banda efectuando ejercicios de calentamiento es Estilique 33 minutos y medio de la segunda parte Ángel en Real Madrid manteniendo la posesión de la pelota Juanito Gallego abre muy bien sobre Cortés que se ha colocado como lateral izquierdo en su marcaje a Christian Sen muy largo vamos a ver si puede llegar Ángel junto al Romasef si se ha se ha hecho con la pelota Ángel busca apoyo vamos a ver donde lo encuentra atrás en Gallego Gallego sobre Estilique Estilique atención porque a punto ha estado de perder lo ha hecho ahora García Cortés atención Christian Sen con la pelota García Cortés junto a él y saque de banda contra el Real Madrid ahí está claramente el juego de línea y los dos jugadores Agustín y Del Bosque calentando en la banda ahí está Macha Itze junto a él García Hernández su hermano Gocha Macha Itze ha llegado Saslo y también Estilique no va a llegar Pineda no ha llegado Pineda y el saque por tanto el balón para los soviéticos de nuevo apenas 10 minutos de juego para el final del partido sigue el empate a cero aquí en el estadio de Tbilisi entre el Spartak de Moscú y el Real Madrid juega el capitán Romancev ante el Ángel Gabrilov Gallego junto a él Cherensev Romancev Gabrilov y Estilique el que despeja Saslo recupera Christiansen momentos de acoso constante de los soviéticos atención porque el contraataque puede ser peligroso Spineda el que lleva la pelota está apoyado por Juanito deja la pelota a Juanito atención Juanito lleva a la izquierda Santillana va a entrar Santillana ya muy escorado sigue Santillana con la pelota atención va a pasar sobre García Hernández no demasiado largo no llega García Hernández y si lo hace Saslo la intención de Juanito fue buena enviar a Santillana que estaba escorado pero se fue demasiado y García Hernández tiene que aguantar porque se pueden meter en fuera de juego Santillana y Agustín atención posición correcta para Pineda y tapó el lanzamiento sobre la portería de Dazaef García Ramón vemos que se ha colocado una muslera se ha colocado una muslera y vamos a ver si aguanta o al menos intenta aguantar hasta el final del partido mientras Agustín sigue calentando lo mismo que del bosque va a sacar el capitán Romancef sobre Svesov con el asaltado sabido a punto ha estado de complicarse Stilicay de alguna manera lo ha hecho sin embargo también lo hizo Kristiansen y esto dio a que García Hernández se hizo con la pelota Ángel posición fuera de juego creemos que se ha equivocado el juego de línea porque evidentemente había estado Pineda fuera de juego ahí le tienen protestando al exterior del Real Madrid pero se salió perfectamente y había un jugador soviético marcando a Santillana mucho más detrás ahora Santillana recupera para el Real Madrid Ángel Saslo junto a él Pineda intentaba jugar con Santillana lo hace con Morosov Morosov juega con Machaitze este sobre su hermano Gocha Machaitze va a intentar salir Juanito no lo tiene que hacer Stilicay Gocha Machaitze está Cherensov ahora con Camacho Cherensov y Camacho no puede centrar no ha encontrado hueco de atención Ángel por fin despeja Machaitze de nuevo no hay fuera de juego como piden algunos jugadores está metido Camacho Saslo intenta abrir sobre Caprilov y Sabido con la pelota ha rechazado Svesov con peligro de nuevo para el Real Madrid Caprilov y ahora Sabido ha enviado no indica falta parecía claramente que había enviado al córner el realizador se va arriba inmediatamente cae cualquier falta entre dos jugadores no ha habido ninguna fricción ningún enfrentamiento ningún problema tan solo el de Juanito pero inmediatamente cae una falta el realizador se va al público va a lanzar atención Saslo ahí está García Ramón y todo el Real Madrid dentro de su área todo el Real Madrid estaba dentro de su área porque lógicamente los minutos pasan estamos en el 38 y medio el resultado es bueno ahí está Cristinienco con Cortés Saslo ha podido ha podido centrar y García Ramón el primer problema que ha tenido en esta segunda parte no porque el remate fuera directamente sobre puerta sino por lo que podía provocar si el balón llega a algún jugador soviético observen ustedes la muslera y como arrastra de alguna manera la pierna derecha García Ramón y de ahí el calentamiento de Agustín pero lógicamente el Madrid va a intentar aguantar con García Ramón porque un portero frío en estos escasos ya seis minutos que quedan podría ser bastante peligroso el que sí se ha despojado ya de parte del chándal es del bosque cuando juega Zaslo emoción no en cuanto a juego pero sí en cuanto al resultado en estos cinco últimos minutos de partido con empate a cero goles entre el Spartak de Moscú y el Real Madrid ha cortado Pineda sobre García Hernández atención García Hernández tiene el apoyo de Juanito deja sobre Juanito este va a tirar lo hace muy mal muy alto muy desviado y ahora se va a producir el cambio se va a retirar García Hernández y va a entrar Vicente del Bosque del Bosque por García Hernández cuando faltan exactamente cinco minutos para el final del partido del Bosque sustituye a García Hernández en el Real Madrid primer cambio en el equipo blanco recordemos que el Spartak de Moscú realizó uno tras el descanso al quedarse en el vestuario Samojin y entrar en su lugar Morosov cinco últimos minutos de partido cuatro y medio ya cuando juega precisamente Morosov largo hacia Svesov ahí está sabido junto a él y no ha podido ni controlar es eso el público protesta ya las acciones del Spartak insistimos que no es el equipo local y eso evidentemente se nota y no solo no es el equipo local sino que es un gran rival del local algo así para que se hagan una idea pues si el Real Madrid el partido de vuelta lo jugará en Barcelona simplemente a título indicativo este matiz de que el Spartak Temoscuro está jugando en un campo de un eterno rival suyo el árbitro dice que no que no es saque de puerta sino saque de banda efectivamente así oía claramente la pelota salió por la banda y no por la línea de fondo y ahí está Kort sabido al saque lo ha hecho directamente sobre Shaslo Svesov deja sobre Machaitse Svesov atención va a lanzar fuera disparo durísimo de Shaslo al que había llegado perfectamente García Ramón y que salió ligeramente desviado lo importante ya es el tiempo a punto de cumplirse el minuto 42 de la segunda parte sigue el empate a cero goles en un partido que en la primera mitad ofreció fases de buen juego sobre todo por el Real Madrid en sus contraataques el aspecto positivo estuvo en los contraataques del Real Madrid que pudo prácticamente asegurarse la eliminatoria no solo el partido sino la eliminatoria en esa primera mitad en la segunda no en la segunda el Real Madrid ya se dedicó más a asegurar el 0-0 atención a esta incursión de Kristiansen deja sobre Machaitse Stilic junto a él Manusar Machaitse Stilic fuera de banda favorable al Spartak de Moscú Manusar Machaitse sobre Kristiansen ha cortado el lateral García Cortés ahí está el marcador 42 minutos y medio sigue el empate a cero sigue Agustín ahí lo ven calentando pero García Ramón creemos que va a quedar hasta el final Romansev atención el balón le queda a Gabrilo fuera fuera había también dos jugadores soviéticos en fuera de juego y así lo había señalado el juez de línea los jugadores del Real Madrid ya claramente dejando pasar el tiempo iba a ser García Cortés el que ponga la pelota en juego hacia Santillana golpea con muchísima fuerza García Cortés y de ahí que sea el que saque del bosque en su primera intervención Gocha Machaitze envía sobre Kristiansen atención ha tocado el balón ha ido afuera fuera porque el rechace de un jugador del Real Madrid dejó el balón en los pies de Svesov pero estaba muy estaba muy escorado realmente no tenía prácticamente ángulo y claramente la pelota se fue al lateral de la portería de García Ramón vamos a entrar en el último minuto por nuestro reloj ahora minuto 44 a uno del tiempo reglamentado Santillana ha habido falta sin embargo indica el árbitro de Pineda a Romance eso es lo que se saca lo hace Machaitze hacia Kristiansen con el Cortés no ha tocado Camacho ahora sí pero ya había indicado mano claramente el árbitro ahí lo está indicando mano del jugador Schoensov del Spartak de Moscú empate a cero goles Spartak de Moscú Real Madrid en Tbilisi cuando la temperatura ya es muy baja debemos estar rondando los cero grados y el Real Madrid va a poner la pelota en juego de nuevo Cortés lo hace sobre Stilike a punto de cumplirse el tiempo reglamentado empate a cero goles García Cortés van a venir los soviéticos ahora a hacer pressing del Bosque y en estos momentos con la pelota en poder desde el Bosque se llega al final del partido ahí está el árbitro señor Rusek despidiéndose desde el Bosque final del partido al que se llega con el resultado de empate a...